¡Háganle, mijo! ¡Corran a la antena un poquito! ¡Maliquean eso! ¡Ahí sí! ¡Eso! ¡Bienvenido! ¡Muy bien! Ya le estamos robando señal al huevonazo de Kaminsky para llegar nuevamente ante ustedes con el patón de Leif. ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! Estoy muy contento y agradecido. Estoy más contento que el senador recibiendo sueldo fin de mes. ¡Qué bueno! ¡Así que no más preámbulos! ¡Bienvenidos al patón de Leif! ¡Fuerte el aplauso! ¡Póngale música! ¡Póngale música! ¡Eso! ¡Como el caballito! ¡Párame la música! ¿Me le cayó el cuchillo o se me le cayó el cuchillo? ¿Me le cayó el cuchillo o se me le cayó el cuchillo? ¡Muy bien, muy bien, mijo! A la fecha, ¿cuánta plata le ha prestado su hermano Sebastián? Es verdad, es verdad que la cuenta se la están sacando en la NASA. ¡Es verdad! Es verdad, la verdad que he perdido la cuenta. Buenas noches, buenas tardes, buenas piernas, esta onda para todos los estúpidos. Estoy en vivo, via microondas, what it's time y todas las cosas. Y ahora todos a mover el pollo. ¡Buena, buena, cabezón! ¡Eso, Dios mío! ¡Ahora que su hermano está deseante, ¿usted lo mantiene? Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Y luego le vas a trabajar dónde? ¿De barman? Va a ser complicado que sirvan los traguitos, ¿eh? ¡Difícil, no, no! Lo tengo trabajando de portero y mi boliche nuevo. ¡De portero! ¡Muy bien, muy bien! Por ejemplo, ¿cómo se dice el lapi? ¿Lapi, pincel? ¡Pincel! ¡Pincel! Yo, señor Peti, las nuevas sensaciones, tengo talento y canto reggaetón. ¡Ja, ja, ja! ¡Rajabumbum! ¡Sácalos para adelante para la calle! Tienes fotos que elijar, una, otra y otra vez, que nadie se entere. 7 por 5, menos 35. 7 por 5, 35. ¿30? ¡No! Un aplauso para el negro que no va a cantar más. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Era la luna ayer que asomaba su carita la cordillera. Ya, su Vicente, su Vicente, su Vicente.